Hola, hola, soy Verónica Flores y este es el Tip del Blogger. Bueno, y es que el día de hoy les traigo un tip súper importante que yo sé que todas en algunos momentos de nuestra vida nos lo hemos preguntado y es ¿cómo cortar nuestro flequillo? Así es, les tengo el truco o bueno, la forma en que yo lo hago. Vamos a necesitar tijeras, en este caso yo utilizo dos, una de punta y otra con un poco de terminación cuadrada y tengo peinillas y por supuesto vamos a necesitar una hebilla. ¡Nada más! Vamos a verlo. Bueno, y antes de comenzar quiero hacer énfasis en tres puntos muy importantes. El primero, recuerden que mi cabello es liso. Algo muy importante para el segundo punto, está seco. ¿Y por qué vamos a cortarlo en seco? Porque de este modo nos daremos cuenta del largo real que queremos tener en nuestro flequillo. No somos expertas, así que tenemos que tener mucha atención. Y número tres, chicas, si nunca han tenido flequillo como yo anteriormente, que ya me conozco el rostro, sé cómo me veo, me gusta, no me gusta, no lo hagan hasta que no consulten con un experto real. Vamos a verlo. Bueno, seguimos, como ven, yo ya separé mi cabello, recogí y dejé afuera el segmento que voy a cortar. Como yo ya he tenido flequillo, lo vi muy fácil porque lo tengo largo y simplemente vas a hacer un triángulo de ceja, la ceja, yo lo llamo V, y vas a tirar todo tu cabello hacia adelante, ¿ok? Vas a seleccionar el del medio. Y gracias a este vamos a saber el largo que queremos. Tomamos el lateral, lo peinamos hacia el lado contrario, estar seguras que tomamos todo el cabello y cortamos el largo que queremos. Retomamos y cortamos, ¿ok? De este modo lo hacemos de este lado y de igual forma lo hacemos en el lado contrario. Muy bien, aquí ya nos vamos acercando al largo que queremos, así que vamos a cortar el central, ¿ok? Y este nos va a dar el input para continuar este lado y este lado. Yo lo quiero más o menos por aquí porque no quiero exagerar, ¿ok? Ahora vamos de este lado para terminar. Ojo, este es un flequillo que va a ser un flequillo que puedes manejar de lado, de frente, como quieras, pero nunca va a ser un flequillo parejo, nunca he utilizado flequillo parejo. El flequillo parejo es otro tipo de corte, ojo, este es para el flequillo en escala, para que lo puedas manejar. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Simplemente pulir. ¿Cómo vamos a pulir? Yo todavía lo voy a cortar un poquito más, pero aquí obviamente estamos en tiempos de televisión, así que no quiero exagerar. Y vamos a pulir de la siguiente manera. Con la otra tijera que les dije que era un poco más cuadrada, ¿ok? La punta es un poco más cuadrada. Cogemos siempre, retiramos siempre hacia el lado de atrás. En contrario, siempre vamos en contrario, ojo, siempre. Y simplemente vamos a despuntar. Y esto le va a dar movimiento a tu flequillo. ¡Y listo! Vamos a ver el resultado con el secador y un cepillo redondo. Y el secado es muy importante, vas a utilizarlo a una temperatura muy caliente al inicio, pero después de un rato lo vas a bajar al frío para darle forma a tu flequillo. Y listo, aquí tienen una Verónica Flores con flequillo. Ahí quedó listo el flequillo, obviamente lo vamos a pulir más. Es súper importante el secado. Espero les haya gustado y si quieren conocer mucho más tips de belleza y sobre todo del cabello, los espero en la Verónica Flores. Un abrazo para todos. ¡Chao, chao!